¡Gloria a Dios! 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 Vámonos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Estamos en estudio de Lucas. Estamos en el capítulo 17. La lectura comienza en el versículo 3. Lucas 17 desde el versículo 3. Busque su Biblia. Acompáñenos. Porque hoy hay una bendición muy grande. Y vamos a dejar con nosotros al Pastor José David. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirá por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómalo, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decí, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. En este momento te pido que bendigas a nuestro hermano, el Pastor Puerta, dale sabiduría, entendimiento y bendice a todos los que vamos a participar de la misma enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Los judíos cuando conversan, detienen el habla y se hacen una pregunta recíprocamente. ¿De qué estamos hablando, hermano anciano? ¿De qué estamos hablando, hermano Henry? Estamos hablando acerca de las ocasiones de caer. Hay ocasiones en que cae un creyente. Sí, los creyentes caemos. Hay ocasiones en que nos descuidamos en el camino del Señor, en el trato con nuestros hermanos. Nos descuidamos y caemos en tentaciones, tentaciones de ira. Soltar una palabra indebida y hasta un matracaso. Pedro agarró el machete y le cortó la oreja. Oiga, ¿eso fue una caída o no fue una caída? Muy grande. Una caída, como dicen aquí en el llano, diaplatanazo. Pum, cayó Pedro, como el iguano macho cuando se desprende del cogollo de un zamán. Pum, cayó Pedro. Como dicen aquí, diaplatanazo cayó Pedro. Ocasiones de caer. ¿Cuál es el consejo del Señor para nosotros con relación a las ocasiones de caer? En el versículo 3, Él me dice a mí hoy. Y te está diciendo a ti, cielito, y a usted, cielote, que está por allá cómodamente en un butacón, escuchándonos y oyéndonos, hoy el Señor nos está hablando a todos y nos dice, digan conmigo, mirad, mirad, ¿a qué es lo que vamos a ver, Señor? Mirad por vosotros mismos. ¿Y qué es lo que vamos a mirar por nosotros mismos, mi Señor? Diga conmigo, si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué debemos hacer cuando nuestro hermano peca contra nosotros según el consejo de Jesucristo? Repréndele. Repréndele. Oiga, si Henry peca contra mí, caramba. Ay, 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 yo tengo que desenvainar mi machetico viejo y darle un solo planazo por aquí por las costillas a mi Henry. Si Henry peca contra mí, yo desenvaino mi machete viejo y plack y le doy por las costillas para que se acuerde que no debe hacer eso que hizo contra su padre espiritual para que sepa que debe cuidar su manera de hablar. Este es el consejo y la orden del Señor. Señor, diga conmigo, mirad, mirad, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, no te vayas a regar el chisme por toda, por todo el barrio, por toda la urbanización. Ay, el hermano fulano me dijo esta palabra tan dura, ay, 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 me va a dar taquicardia porque me dijo una palabra muy dura, me va a dar taquicardia. No, no, no. Si él te ofendió, desenvaino el machete y dale por la costilla. ¡Pam! Para que él despierte, para que él vuelva en sí y para que sepa que ha pecado contra ti, que te ha ofendido y que nosotros somos hermanos, somos familia. Si yo tengo que decirle algo a nuestro pastor, jefe de pastores aquí, el anciano, bueno, yo lo llamo con amor y le digo, ay, pastor, están fallando muchos pastores en la vigilia, ¿sabe? Y usted es el anciano y yo, ese pecado se lo encaramos a usted en la cabeza porque usted tiene que tener autoridad sobre ello. Usted tiene que decirle, hermanito, ¿cómo no van a venir a la vigilia? No, que nosotros mandamos a las ovejas, esa no es la orden del Señor. Los pastores van delante de las ovejas. Cuando las ovejas vienen a la vigilia y el pastor no viene, ¿qué puede suceder, hermano Henry? Da un mal ejemplo, hermano Puerta. Mal ejemplo. Sí. Y las ovejas se edifican y él se queda. Sí, y da ocasión a que las ovejas murmuran, ay, nosotros buscando y el pastor enviando ejemplos y no, 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 no digamos más nada. El pastor no vino a la vigilia, el pastor. Dejaron al hermano Puerta y el hermano Juan Luque con el anciano y unos cuatro pastores allí, valientes, fieles. ¿Dónde estaba Gilbert? No, no lo vi. El hermano Juan Flores, él está enfermo, está justificado que no esté en la vigilia, porque él está enfermito. Pero cuando está bueno, Juan Flores nunca me falta en la vigilia. ¿Dónde está Tello que tiene dos vigilias que no lo veo? Punto y suspensivo. Y si falta Tello porque está enfermo, ¿por qué no viene su esposa Juanita? Y ahí están las ovejas, pero falta Tello y falta Juanita. Ah, no, 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 yo enseguida estoy chequeando y le voy anotando ese bojote grande, un bojote grande, se lo voy anotando al pastor anciano y pum, le pongo el bojote en la cabeza. ¿Dónde está tu autoridad que los pastores no están aquí? Ah, entonces él me dice, no hermano Puerta, cálmese, 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 no vaya a sacar el machete viejo, tenga paciencia, mire, Juan Flores está enfermo, Ramón Núñez le da temblar, la oscuridad no puede, eso le da descontrol en la cabeza, muy bien, y él me va sacando la cuenta de cada uno, o sea que él tiene su agenda, y él me dice, Benjamín está en reposo, Benjamín tiene, hermano, y me echa el cuento de cada uno, o sea que es un hombre que está cumpliendo con su deber, pero los pastores deben ayudarlo, los pastores no deben faltar a la vigilia, porque el que se lleva el planazo por las costillas es el anciano, yo tengo ese machete, pero mire, aunque sea viejito el machete, tengo mi machete por aquí guardado, y cuando hay que darle un planazo al anciano, le ponga las costillas que le voy a reventar, hermano, el padre que ama, ¿qué dice la Biblia acerca del padre que ama pastor? El padre que ama corrige a su hijo, corrige a su hijo, sí señor, y el hijo, si es un buen hijo, ¿acepta? Le voy a preguntar a Ramoncito, ¿acepta o no acepta la corrección? Amén pastor, el hijo que es sabio, en vez de ponerse bravo, se alegra con la corrección que su padre le da, acepta el consejo del padre, sí señor, el hijo sabio, acepta las amonestaciones, pero ¿qué pasa? Ahora le voy a preguntar a Gilbert, que sé si es bien avispado, vamos a ver, Gilbert, ¿qué pasa con el hijo necio, cuando el pastor, o su padre, lo corrige, ¿qué pasa con el necio? Se pone bravo pastor, y no toma la, la, la reprensión, o las palabras que se le están dando, y se revela, piensa que, que él tiene la razón, y el que se la está dando, o el que, se le está corrigiendo, no la tiene, entonces, el hombre, que no toma la corrección, y para mañana, para que no le da bien, no le va nada bien, porque va a tener siempre gente revelada, si esa persona, que se le está corrigiendo, no toma el consejo, naturalmente, va a tener gente, que nunca, van a tomar el consejo, que él está dando, porque no tiene moral, tú eres un pastor avispado, que sucede Gilbert, si tú me faltaste, a la vigilia, y de repente, te llama por teléfono, el hermano puerta, a media noche, a las cuatro, de la madrugada, Gilbert, señor, vengase, vengase a la vigilia, Gilbert, inmediatamente, porque si no, voy a levantar, la mano al cielo, para que me le caiga, un rayo en la casa, y le queme el rancho, que debe hacer, el hermano Gilbert, cuando oye, la corrección, pastor, desde una vez, me vengo rápido, así los muchachos, lloren, todo el mundo, el que quiera, llora, llora, yo me vengo rápidamente, antes que me vaya a caer, centellazo y el planazo, pastor, si tiene bicicleta, mire, échale pierna a la bicicleta, que el viejo, está bravo, el viejo, está bravo, tiene el machete, en la mano, me va a cortar la cabeza, no señor, yo quiero agradar, a mi pastor, yo quiero agradar, a mi padre espiritual, perdóname señor, por ser tan vagamundo, hermano, así funciona, el evangelio, el evangelio, es una familia, donde yo no me molesto, si Henry, me hace una corrección, y me dice, oiga abuelo, que le está pasando, abuelo, abuelo, que le está pasando, que no lo vi en la vigilia, abuelo, usted se estaba durmiendo, en el matutino, será que usted, se me está acostando, a las dos de la mañana, mi querido, padre espiritual, hermano, yo no tengo que molestarme, si mis hijos, me ayudan a reír, reflexionar, a ver las cosas, como hay que verlas, toda la gloria, sea para el señor, nosotros, estábamos acostumbrados, a zumbar, para adelante, sin control, pero resulta, que la gente, hicieron una parrilla, con el tiempo, específico, ya me hicieron, seña, me hicieron así, eso significa, que tengo que darle, rápido, para explicar, mis versículos, porque si no, estoy pasándome, miren esto, en el nombre del señor, y si siete veces al día, pecare contra ti, y siete veces al día, volviera a ti, diciendo, me arrepiento, hermano, puerta, me arrepiento, papayito, me arrepiento, mi pastor, perdónale, si siete veces, peca contra ti, siete veces, viene arrepentido, y te pide perdón, aquí dice, perdónale, versículo, perdónale, el último, que me toca, es el cinco, dígalo conmigo, dijeron los apóstoles, al señor, dijeron los apóstoles, al señor, como le dijeron, los apóstoles, al señor, bravo, bueno el consejo, señor, lo vamos a hacer así, no señor, como le dijeron, ellos al señor, cuando el señor, les dijo, si siete veces, viene arrepentido, y te pide perdón, perdónale, que le dijeron, ellos al señor, aumentamos la fe, ay señor, aumentanos la fe, porque la verdad, es que, eso es duro, que siete veces, al día, peque contra mí, y viene arrepentido, y yo tengo, que perdonarle, señor, aumentanos la fe, como dijeron, los apóstoles, señor, aumentanos la fe, como debemos decir, nosotros, aumentanos la fe, señor, aumentanos la fe, para no fallar, a las vigilias, nos están oyendo, en todo el mundo, el corazón, de nuestro director, nacional, que ya está, viejito, con la cabeza, blanquita, como un copo, de algodón, debemos alegrarle, el corazón, a nuestro director, nacional, debemos alegrarle, el corazón, a nuestro padre, espiritual, que con ochenta, ya estoy llegando, a los ochenta años, mis amados hermanos, y ahí estoy, en la vigilia, brincando, y saltando, y que un pastor, se quede, en su casa, durmiendo, hermano, eso es un pecado, muy grande, delante del Señor, estoy amolando, el machete, porque voy a empezar, a zumbar, planazos, a diestra, y a siniestra, en el nombre del Señor, Gilbert, te espero, en la vigilia, Gilbert, que Dios te bendiga, Ramón, que nunca me fallas, a las vigilias, que Dios bendiga, a los fieles, pastor, que Dios le bendiga, pastor, Dios bendiga, su esfuerzo, pastor, cada pastor, que me está oyendo, en los campos, venga, hacia la vigilia, que Dios, nos está dando, cosas, lindísimas, que el Señor, me les bendiga, están de acuerdo, con este consejo, del Señor, amén, debemos perdonar, o no debemos perdonar, pero para eso, tenemos que decirle, Señor, aumentanos la fe, que no, que no se nos acabe, la fe, como se le acabó, a Pedro, la paciencia, cuando agarró, su machete, viejo hermano, y le zumbó, el planazo, por aquí, al monaguillo, que no estemos nosotros, cortándole orejas, a nadie, que no estemos nosotros, hermano, insultando a nadie, sino, con amor, corrijamos, al pecador, estás de acuerdo, cielito, también, a nadie, gloria, 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 continuamos con la enseñanza, de la palabra de Dios, y quedamos en, aumentanos la fe, ahora, como responde el Señor, cuando los discípulos, le dicen así, entonces, el Señor dijo, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este psicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y os obedecería, esa es la respuesta del Señor, ante la pregunta que ellos hacen, hasta lo que ellos dicen, como ellos respondieron, entonces, el Señor le dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, quiere decir, que hay una medida de fe, lo que se necesita, es tener esa fe, viva y en crecimiento, si tenemos esa fe, viva y en crecimiento, entonces, vamos a ver, grandes resultados, y vamos a poder, perdonar, y vamos a poder, hacer las cosas, que tenemos que hacer, de parte del Señor, porque el Señor, lo está diciendo, si tuvieras fe, como un grano, de mostaza, la mostaza, es una semilla, muy pequeña, pero cuando el árbol, crece, es un árbol, muy grande, y muy frondoso, y los pájaros, van y hacen nido, en ese árbol, podría decir, a este psicómoro, desarraigate, plántate en el mar, y os obedecerá, entonces, quiere decir entonces, que el Señor, quiere que cada uno, de nosotros, pongamos en acción, esta fe, que la desarrollemos, que la pongamos en práctica, la Biblia, muestra, como debemos hacerlo, como hacer, para que se, se, se multiplique esa fe, para que esa fe, siga en crecimiento, oyendo, la palabra, de Dios, la Biblia dice, en Romanos 10, 17, que la fe, por el oír, y el oír, por la palabra, de Dios, a medida que vamos, escuchando, la fe, va aumentando, va creciendo, va creciendo, y se va desarrollando, y vamos viendo, mejores cosas, de parte, del Señor, estas palabras, que nuestro hermano, hoy nos da, a través del, del Espíritu Santo, porque es el Espíritu, el que le pone, esas palabras, en su boca, en su lengua, son para que nosotros, crezcamos, son para que nosotros, avancemos, es para que nosotros, veamos, lo que no vemos, es para que nosotros, veamos, que el Dios Todopoderoso, tiene misericordia, de nosotros, cuando Jesús, le está hablando, a su discípulo, a medida que le vas, les va hablando, la fe de ellos, va creciendo, va en aumento, porque eso es lo que, el Señor quiere, y el verso 7, dice, quien de vosotros, teniendo un siervo, que ara, o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, aquí podemos, darnos cuenta, que el Señor, está diciendo, que un siervo, bueno, no es llamado, a obedecer, la obligación, de un siervo, es obedecer, no, a hacer otra cosa, contraria, nosotros somos, siervos del Señor, y si el Señor, nos está llamando, a nosotros, a la vigilia, tenemos que obedecer, si el Señor, nos llama a nosotros, al matutino, tenemos que obedecer, si el Señor, nos llama a nosotros, al trabajo, de la obra, tenemos que hacerlo, ese es nuestro deber, ese es nuestro deber, decía un hermano, como quieres tú, que te oigamos, tus derechos, si tú no cumples, con tus deberes, es necesario, cumplir, con el deber, que tenemos, de parte del Señor, para que podamos, reclamar, nuestros derechos, no se puede, reclamar, los derechos, si no se cumple, con los deberes, es necesario, cumplir, con los deberes, que tenemos, de parte de Dios, y vamos a ver, grandes resultados, pero para eso, necesitamos fe, fe y más fe, la Biblia dice, que sin fe, es imposible, agradar, a Dios, es necesario, la fe, para nosotros, seguir, agradando a Dios, y que esa carga, no se nos vea pesada, sino que sea, una carga, ligera, suave, de llevar, porque lo estamos, haciendo, con fe, con fe, y más fe, Dios le bendiga, y Dios le guarde, y Dios le guarde, y Dios, 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 las palabras de Jesús, siempre traen a nuestras vidas, enseñanza, nunca podemos nosotros, leer la Biblia, sin buscar una enseñanza, para nuestras vidas, Jesús está hablando, y dice, quien de vosotros, teniendo un siervo, no importa, cual cargo desempeña, o ara, o apacienta, cuando llega cansado, que ha pasado todo el día, llevando sol, y cansado, de cualquier labor, que está haciendo, cuando llega a la casa, dice el versículo 8, no le dice, más bien, no le dice, pasa, siéntate a la mesa, sino que más bien le dice, prepárame la cena, síñete, sírveme, hasta que haya comido, y bebido, y después, come, y bebe tú, Jesús tomando la figura, de un caporal, de un jefe, de un hacendado, dice, quien es aquel, que tiene sus siervos, que pasó todo el día, trabajando, cuando él viene, lo recibe, le dice, pobrecito, trabajo tanto, muchacho, vente para acá, no más bien le dice, venga, prepáreme la comida, prepáreme para yo beber, y después que yo coma, y que yo beba, entonces, usted también, lo puede hacer, y Jesús dice, versículo 9, acaso da gracias al siervo, porque hizo lo que se le había mandado, pienso que no, Jesús dice, después de todas estas cosas, no va a venir a darle gracias, yo pienso que no le va a dar gracias, después de haber hecho, todo lo que hizo, porque Jesús quiere llevarnos a nosotros, a nuestra condición, primeramente, como dijo nuestro hermano pastor, anciano, sobre el asunto de ser siervo, pero recuerde, que también viene, y que la palabra de Dios, es como, muy abundante, para nosotros aprender, recuerde, que nosotros estamos hablando, acerca, Jesús estaba haciendole una pregunta, acerca de la fe, le estaba hablando de la fe, la necesidad, que tenemos que tener fe, y que como el siervo, hace caso, al jefe, cuando viene, y lo manda a hacer, así cuando nosotros, aprendemos a tener fe, aprendemos a tener confianza, en el Señor, Él va a suplir, nos va a cuidar, porque la fe, no hace sino, obedecer a Dios, sin fe, es imposible, agradar a Dios, ellos quieren, que le aumenten la fe, pues aprenda, que la fe, tiene que obedecernos, dice el versículo 10, oiga bien, así también vosotros, eso es conmigo, entre el Dana, con nosotros, dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho, todo lo que, os ha sido, ordenado, oiga, ordenado, si usted lo mandaron, a limpiar, limpió, si usted lo mandaron, a secar, secó, si usted lo mandaron, a hacer un mandado, lo hizo, si usted hizo, lo que le tocaba hacer, todo lo que le ha sido, ordenado, métase estas palabras, en los oídos, dice, de si, siervo, inútiles somos, pues lo que debíamos, hacer, hicimos, hoy, el Señor, habla, a nuestras vidas, a nuestros corazones, repito, lo que Cristo dice, cuando nosotros, hayamos, hecho, todo lo que, nos ha sido, ordenado, todo lo que, nos ha sido, establecido, siervo, inútiles somos, porque, porque hay muchas personas, porque hacen una cosa, o hacen otra, ya creen, que son lo último, que son los indispensables, que sin ellos, nada funciona, aquí el Señor, nos está recordando, nuestra condición, somos siervo, y como siervo, debemos obedecer, y cumplir, todo lo que, nos ha sido mandado, si hay que vigilar, hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que predicar, hay que leer la escuela dominical, hay que el culto en la noche, hay que venir a los matutinos, hay que pelear, para montar, los satélites, todo lo que, nos ha sido mandado, tenemos que hacerlo, alabado sea Dios, bendito sea el Señor, porque eso, eso nos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, esto nos ha sido, a nosotros mandado, predicar el Evangelio, a todo el mundo, y el satélite, está a las puertas, ya de nosotros, tenerlo, porque estamos, luchando en fe, en confianza, de que lo vamos a lograr, porque el Señor, está con nosotros, para la gloria, y la honra del Señor, gloria a Dios, alabado sea Dios, y cuando tengamos, ese tremendo satélite, que nos estén viendo, en diferentes partes, casa por casa, barrio por barrio, no nos vamos a engrandecer, y vamos a decir, que somos los mejores, vamos a decir, siervo, inútiles somos, porque hemos hecho, lo que nos ha sido mandado, así que, vamos a trabajar, en la viña del Señor, porque todavía, hay lugar, en la viña del Señor, y ya usted sabe, su título, no es obispo, no es apóstol, es siervo inútil, saque un diploma, de allí, y diga, yo soy un siervo inútil, ya yo no soy apóstol, amén, amén, gloria de Dios, me corresponde, el versículo 11 y 12, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, vemos, después que Jesucristo, le da esta gran enseñanza, a sus discípulos, ahora sale, rumbo, a Jerusalén, y pasando cerca de Samaria, en Samaria, dice que se encontró, o desde lejos, lo vieron unos leprosos, que estaban de, aislados, estaban estos hombres, por cuanto, tenían una enfermedad, que era inmunda, y el pueblo, pues, ellos, a causa de su enfermedad, tenían que aislarse de la ciudad, y ellos, al ver a Jesucristo, desde lejos, le salieron al encuentro, pero, a distantes, empezaron, a hablar, o a gritarle, para que Jesucristo, hiciese algo en ello, ellos sabían, que no podían acercarse al Señor, a causa de su enfermedad, ellos sabían, que, aunque, estaba ahí la solución, para sus vidas, para sus, para sus cuerpos, ellos sabían, que no podían, porque ya, tenían un mandato, que no podían acercarse, a alguna persona, y si algunos, se acercaban a ellos, ellos tenían que gritar, desde lejos, que eran personas inmundas, para que aquellas personas, no se acercasen, a ellos, pero ellos, conocían, que el dador de la vida, estaba acercándose a ellos, que el único, que tenía el poder suficiente, para sanarle, de su enfermedad, estaba acercándose a ellos, y que era, la oportunidad, para ellos ser limpio, que bonito, es cuando, hay personas, que a pesar, de su, enfermedad espiritual, vamos a decirlo así, que a pesar, que saben, que espiritualmente, han pecado, han hecho cosas, malas, cosas, que lo han separado, de Dios, cosas, que lo han, alejado, de la presencia, de Dios, pero que, saben, que al, estar, en la presencia, de Dios, que al llegar, los matutinos, que al llegar, la palabra, de Dios, que al oír, esa radio, que está transmitiendo, esta palabra, poderosa, que es la oportunidad, para ellos, limpiar sus pecados, que para ellos, llegar, a acercarse, o tener un acercamiento, a Jesucristo, y que no pierden, esa gran oportunidad, sino que, al momento, de hacer la oración, ellos abren la puerta, de su corazón, y repiten la oración, juntamente, con nuestro pastor, porque, porque han decidido, o han, o han entendido, que es la única oportunidad, para ellos, aceptar la salvación, para ellos, aceptar la vida eterna, y para darle, un paso, a la gloria, que Dios tiene para ellos, a la bendición, que Dios tiene, para cada uno, alabado sea Dios, igual, igual, que estos leprosos, estos leprosos, sabían, que Jesucristo, era su oportunidad, que Jesucristo, era su remedio, que Jesucristo, era su solución, cuantas personas, no han encontrado, el beneficio, para su vida, y para su familia, a través de estos matutinos, a través, de las vigilias internacionales, por las casas, a través de las escuelas dominicales, por las casas también, y que ahora, están agradecidos, a Dios, y que ahora, se encuentran felices, disfrutando, de una buena familia, disfrutando, de la bendición de Dios, porque, desde lejos, oyeron la voz de Dios, pero hicieron, se acercaron, a la bendición, y ahora, están felices, disfrutando, de esa gracia de Dios, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, muy bien, me corresponde, el versículo 13 y 14, dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia, de nosotros, cuando Él los vio, les dijo, y mostraba a los sacerdotes, y aconteció, que mientras iban, fueron limpiados, una de las cosas, que me llama, la atención a mí, del Señor, es que Jesucristo, siempre se presenta, donde está la necesidad, a Él no hay, que irlo a buscar, a Él no hay, que irle a rogar, para que se presente, donde está la necesidad, y Jesús no en vano, pasaba por aquella aldea, el Señor, lo sabe todo, el Señor, sabía, que había una necesidad, en aquella aldea, y como bien dijo, el Pastor Ramón, aunque aquellas personas, estaban, desahuciados, por la humanidad, no así, por Jesús, Jesús, iba pasando, y ellos, cuando escucharon, la algarabía, de los que, acompañaban al Señor, no perdieron, la oportunidad, para aprovechar, el momento, que sabían ellos, que era una única, oportunidad, que les quedaba, cuando vieron a Jesús, empezaron a clamar, a voces, a decir, Jesús, Jesús, ten misericordia, de nosotros, y eso fue, lo que hizo el Señor, el Señor se detuvo, y los atendió, porque ese es Jesús, de Nazaret, hoy, nosotros, por todas partes, ahora mismo, por este medio, de comunicación, Jesucristo, está llegando, a todos los, rencógnitos, de la tierra, Jesucristo, se está haciendo presente, donde está el drogadicto, el borracho, el demente, el homosexual, la ramera, etcétera, etcétera, para qué, para hacer, lo mismo, que hizo, con aquellos, leprosos, para limpiarte, y usted, querido amigo, usted, que se siente, desahuciado, desechado, ahora mismo, por sus familiares, por la humanidad, por la gente, del barrio, usted que siente, que nadie le quiere, que nadie lo quiere, aceptar, que nadie quiere, nada con usted, recuerde, que ahorita mismo, la voz, de Jesucristo, está tocando, la puerta, de tu corazón, no rehúses, aceptar, a Jesús, la Biblia dice, aquí, yo estoy, y a la puerta, y llamo, si alguno, abre, si alguno, abre, que, abre, que, la puerta, de tu corazón, Jesucristo, estará contigo, Jesucristo, se dará contigo, Jesucristo, te va a limpiar, tal cual, como limpió, aquellos, leprosos, ah, haz lo que, el Señor dijo, y mostramos, los sacerdotes, ahora mismo, que está siendo limpiado, por la palabra de Dios, busca un pastor, busca una iglesia, y dile, yo a través, del mensaje, en el matutino, acepté a Jesucristo, y vengo a decirle, que soy limpio, por la sangre del Señor, que Dios nos bendiga, muy bien, muy bien, me corresponde, el versículo 15, y el 16, entonces, uno de ellos, viendo, que había sido sanado, volvió, glorificando, a Dios, a gran voz, y se portó, el rostro en tierra, a sus pies, dándole gracia, y este, era samaritano, muy bien, aquí vemos, algo muy maravilloso, que sucede, por causa, de un gran milagro, y no solamente, aquí, sin otro, sino que en otros, textos bíblicos, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 25, allí aparece, una historia, muy conocida, de un hombre, que fue sano, de un paralítico, que cuatro personas, lo llevaron, para que ocurriera, un milagro, y allí, también la gente, cuando vieron, el milagro, glorificaron a Dios, mire, como dice, y glorificaban, a Dios, a gran voz, es lo que sucede, cuando en las giras, venezolanas, confirmando a los creyentes, en las pregiras, como vimos, como Dios, hizo milagro allí, esa niña, que no tenía puentes, Dios le dio puentes, cuando sucede, un milagro, siempre, la gente, aún los que, no son creyentes, se dan de cuenta, del poder de Dios, que hay, cuando hay un milagro, y aquí sucedió, que la gente, glorificaban a Dios, y dice, otra parte aquí, en Tom, el 16, y postrándose, en tierra, a sus pies, dándole gracia, y este, era, samaritano, ahora, esto mismo, le sucedió, a una mujer, que ni esperaba, que ese día, iban a tener, un encuentro con Dios, los milagros, no hacen solamente, que la gente, glorifique a Dios, sino que también, los enemigos, se vuelvan a Jesús, de Nazaret, sabes por qué, porque, por causa, de este milagro, también, hubo un, mire, imaginablemente, nadie se podía imaginar, que un samaritano, habían diez, que habían recibido, el milagro, pero, un samaritano, alguien que nadie, podía pensar, tú, vino, a dar, la gloria, a Dios, hermano, siervo de Dios, hombre de Dios, cuando usted, cuando usted, predica la palabra, de Dios, aún, el delincuente, aún la persona, que usted, menos piensa, esa persona, por causa, de predicar, la palabra de Dios, por causa, de ese, que esa palabra, va a llegar, a lo más profundo, del corazón, de la persona, esa persona, tarde o temprano, va a decir, gracias a Dios, gracias al evangelio, de Jesucristo, gracias a los hermanitos, que yo les tiraba piedra, yo les tiraba, este peñonazo, yo era enemigo, del evangelio, por causa, de aquella gran campaña, que predicaron, hoy glorifico, y exalto, el nombre de Dios, un samaritano, fue, el que le dio, la gloria, a Dios, Gloria a Dios, me corresponde, el versículo 17, dice de la manera, siguiente, respondiendo, Jesús dijo, no son diez, los que fueron, limpiados, y los nueve, donde están, no, hubo quien, volviese, y diese Gloria a Dios, sino, este, extranjero, vemos aquí, mis amados hermanos, diez hombres, que iban, caminando, y al encuentro, de Jesús, los diez, tuvieron, el mismo beneficio, y vemos, que en el versículo, anterior, que el hermano lee, que el hombre, estaba, su rostro, en tierra, estaba postrado, todavía, si hubiese sido, de rodilla, pero su rostro, estaba postrado, en la tierra, agradeciéndole, al Dios, grande, y poderoso, que le había, limpiado, aquella, maldición, ahora, y los otros nueve, donde están, bueno, no, cada quien, se fue, a hacer, sus, sus, sus quehaceres, pero, sin darse de cuenta, que, habían sido, librados, de una, gran, maldición, que, eran, necesario, que, por la ley, ellos, tuvieran, fuera, del pueblo, para que, no, los contaminase, ahora, vemos aquí, hermano, que, hay hombres, agradecidos, y, hombres, que, no, agradecen, seguramente, dice, no, pero, al que, más, le perdona, pecado, pues, más, agradece, aquí, vemos, que, los dos, los diez, tenían, la misma, índole, de, de, enfermedad, los diez, estaban, enfermos, ahora, el que, estaba, agradeciendo, a Dios, en su corazón, pensaba, que, ese Dios, maravilloso, después, de esa enfermedad, viene, más salvación, para él, y, venía, la bendición, para él, vemos, muchos, hermanos, en las iglesias, que, son sanados, de enfermedades, de cualquier enfermedad, y, se, esconden, los testimonios, porque, porque, debemos, de, presentar, nuestros testimonios, delante de Dios, para que Dios, los vea, oye, ahí está mi hijo, dando el testimonio, y, los que oyen, entonces, les aumentará la fe, Dios, quiere sanarte a ti, amigo, que tienes la llaga, del pecado, desde que naciste, tienes esa llaga, la Biblia dice, por cuantos, todos pecaron, están destituidos, de la gloria, de Dios, pero vino Cristo, para limpiar esa llaga, y hoy se encuentra, aquí en los matutinos, amigo, es tu hora, es tu día, aquí en los matutinos, busca Cristo, Dios te bendiga, La conclusión del matutino, correspondiente al día de hoy, la predica, a cargo del director, y fundador de la obra, doctor Jaime Van Puerta, nuestro estudio bíblico, primera de Corintio, capítulo 14, versículos 23, 13 y 24, y lo lee, el pastor, José David, dice así, si pues toda la iglesia, se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra, bendice a nuestro hermano, el pastor Puerta, y dale el discernimiento necesario, para la gloria de tu nombre, amén. El tema de las lenguas, dentro de la iglesia, es antiguo, eso viene, amados hermanos, desde las profecías, Dios profetizó, por otras lenguas, hablaré a este pueblo, y ni aún así creerán, las lenguas, gran derramamiento, el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando el Espíritu de Dios, descendió sobre aquellos 120, y se reunió la multitud del pueblo, y los escuchaban, que estaban hablando, en otros idiomas, oiga, estaban hablando, en idiomas nacionales, nacionales, por eso, Medos, Pardos, Elamitas, del Ponto, de Asia, de Capadocia, de Mesopotamia, los oían, que hablaban, en su propia lengua, y ese día, a través de ese gran milagro, que estaban hablando, en idiomas, extranqueros, siendo que eran, gente, mis amados hermanos, de allí, del mar de Galilea, pescadores, que no habían ido, a ninguna escuela, para aprender, otro idioma, y que nunca, habían salido, de su país, se quedaban, parplejos, maravillados, como es que, esta gente, hablan en otras lenguas, están hablando, en mi propio idioma, y yo le entiendo, lo que me están diciendo, gente, que venían, lo que hoy, se llama, Irak, lo que hoy, se llama, Irán, y los oían, amados hermanos, y entendían todo, y ese día, se convirtieron, tres mil, hombres al Señor, sin contar, las mujeres, y los niños, estamos hablando, que el día, de Pentecostés, ellos, cada uno, recibió, esa unción, maravillosa, del Espíritu Santo, y estaban hablando, en otros idiomas, pero ahora, la Biblia, nos está, haciendo a nosotros, una pregunta, versículo 23, si pues, toda la iglesia, se reúne, en un solo lugar, y todos, hablan, en lengua, no está, refiriéndose, a idiomas, sino, lenguas espirituales, que son extrañas, para la humanidad, que nadie, las entiende, y a veces, ni el mismo, que está, hablando en lengua, sabe lo que está diciendo, dice, si todos ustedes, se reúnen, en un solo lugar, y todos, comienzan a hablar, en lenguas espirituales, las personas, indoctas, o la persona, incrédula, que entra a la reunión, no va a pensar, que ustedes, lo que están, es loco, seguramente, que sí, ellos, hablaban idiomas, ahora, que está haciendo, la pregunta, referente, a las lenguas espirituales, y es que, cada uno, de nosotros, tiene control, sobre su lengua, la Biblia, dice, que si alguno, habla en lengua, extraña, y no hay, quien interprete, dentro de la congregación, entonces, órele a Dios, para que Dios, le dé a usted mismo, el don de, interpretación, es muy lindo, cuando en una iglesia, el Señor, bendice a la congregación, con géneros, de lengua, pero, más lindo, cuando también, el Señor, adorna, a aquella iglesia, con alguien, que puede interpretar, lo que se está, diciendo, pasamos nosotros, al versículo 24, y allí dice, pero si todos, profetizan, oiga bien, si todos, profetizan, y entra, algún incrédulo, o, indocto, por todos, es convencido, por todos, es, juzgado, si entra, un indocto, y estamos, profetizando, estamos, predicando, la gente, entiende, lo que estamos, diciendo, cuando usted, está profetizando, a la gente, se le abre, la mente, como cuando, nuestro, hermano, el profeta, Natán, le llegó, a David, David, tenía, su trompo, enrollado, tenía, su paquete, escondido, David, andaba mal, con el Señor, él había pecado, había caído, en el pecado, de adulterio, y había, mandado a matar, al marido, de Bechabé, para seguir, adulterando, con aquella, mujer, ajena, y cuando, le llegó, el profeta, Natán, David, se puso, nervioso, porque, el que la debe, la teme, cuando, llegó, el profeta, Natán, el, el rey, le dijo, es pacífica, tu venida, vienes pacíficamente, o, tú vienes, contra mí, le dijo, no, yo vengo pacíficamente, te vengo a contar, una historia, contala, profeta, me gustan las historias, que tú cuentas, le digo, había un hombre, y ese hombre, riquísimo, ese hombre, tenía muchísimas ovejas, pero vinieron a visitarlo, sus amigos, de la ciudad, y él, mandó a matar, a su vecino, para quitarle, la única, ovejita, que tenía, dormía, abrazado, con esa, ovejita, y este vecino, malvado, lo mandó, a matar, para quitarle, su ovejita, oh, el rey, se encendió, en ira, pa, golpeó la mesa, ese hombre, tiene que morir, es un maluco, teniendo, tantas, ovejas, como, mandó, a matar, a su pobre vecino, para comerle, su única, ovejita, que tenía, no lo acepto, hay que mandarlo, a matar, el profeta, le dijo, ese hombre, eres tú, teniendo, tantas mujeres, mandaste a matar, a Uriah, para seguir, pecando, con su mujer, por lo cual, la espada, no se apartará, de ti, y de tu descendencia, para siempre, hermano, el último descendiente, de David, fue, mi salvador, el Mesías, nuestro Señor, Jesucristo, y lo alcanzó, la espada, en la cruz, del Calvario, le clavaron, las manos, lo coronaron, con espina, se bañó, con su propia sangre, y le traspasaron, el costado, con una lanza, romana, el cielo, y la tierra, pasarán, pero las palabras, de Dios, no pasarán, también hubo, mis amados hermanos, una pareja, Ananía, y Zafira, ellos habían hecho, lo malo, habían vendido, la hacienda, por cierta cantidad, y no quisieron, cumplirle a Dios, como estaba establecido, y vino el marido, a mentirle a Pedro, y Pedro, con ese espíritu, amados hermanos, profético, de discernimiento, le dijo, no has mentido, a los hombres, sino a Dios, un cayó muerto, al momento, vino la esposa, y él le preguntó, ¿de verdad vendieron ustedes, la hacienda, por esta cantidad? si, si, nosotros la vendimos, por esa cantidad, y donde está mi marido, donde está tu marido, a tu marido, lo enterraron, por mentiroso, y a ti también, te enterrarán, wow, cayó muerta, la vieja, ¿por qué? porque no hay nada, oculto, delante del Señor, que no sea manifestado, había un chino, en Caracas, su mujer, se entregó al Señor, venezolana, y siempre lo invitaba, a los cultos, nunca quiso ir, y el día, que fue, por quitársela de encima, una hermana, sin letra, empezó a hablar, en chino, en el idioma, de este, impío, y él le dijo, tú le contaste, a esa mujer, mi vida, quien la enseñó, a ella hablar chino, no, ella no habla chino, es el Señor, que te está hablando a ti, fue redarguido, se entregó al Señor, y empezó a congregarse, junto con su mujer, permita Dios, que a través de esta reflexión de hoy, si usted tiene bojotes escondidos, entienda, que Dios le está diciendo, que debe confesarlo, el que esconde sus pecados, no prosperará, ah, pero el que los confiesa, y se aparta de ellos, alcanzará, la misericordia del Señor, el Rey David, andaba con el bojote escondido, y él confesó, él dijo, mientras me quedé callado, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, todo el día, ah, pero cuando confesó, su pecado, delante de Dios, alcanzó, la misericordia del Señor, haga usted lo mismo cielito, haga usted lo mismo cielote, hagamos lo mismo, no escondamos, amados hermanos, pecados, porque el pecado, es como una lepra, una llaga, a medida que pasa el tiempo, se va, enseñoreando, de tu mente, de tu espíritu, de tu alma, y de tu cuerpo, estás de acuerdo cielito, amén, gloria a Dios, el versículo 25, dice, lo oculto, de su corazón, se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando, que verdaderamente, Dios, está entre vosotros, cuántas personas, han llegado a los pies del Señor, cuando han visitado, una campaña, así como dice, nuestro hermano Puerta, verdad, y que, el predicador, a manera de profecía, está predicando, y dice, aquí está tal persona, que está haciendo esto, y esto, y esto, y que tiene que entregarse, al Señor, y que dice, que es un borracho, o que es un bebedor, o que pelea, que le pega a su mujer, y entonces, esa persona, siente el remordimiento, en su corazón, y dice, quién le diría a este hombre, que yo le pego a mi mujer, o quién le dirá a este, que yo robo, quién le dirá, y así, el Señor, usa ese personaje, ese predicador, para que esa persona, llegue a los pies del Señor, entonces, esa persona, reconoce al Señor, en su corazón, se arrepiente, y sabe que, dentro, en ese lugar, en esa congregación, está Dios, que es Dios, que no es el hombre, el que está hablando, porque dice, tiene que reconocer, que esa persona, no lo conoce, él no sabe quién es, ni de dónde vino, y que quién le dijo, si su esposo, dice, su esposo le dirá, no, pero es que ese predicador, primera vez que yo lo veo, ese viene, quizás viene hasta del extranjero, pero es el Señor, que está hablando, a través de la profecía, y esas personas, cuántas personas, cuántos ministros, cuántas personas, que antes eran verdaderos ladrones, atracadores, pero hoy en día, cuántas rameras, han llegado a los pies del Señor, a través de la predicación, en profecía, nuestro hermano Puerta, tiene aquí, una de las preguntas, que le dicen los pastores, qué dices tú, qué pasará con estos matutinos, si el Señor, no ha venido, en cuántos, en este mismo año, si el Señor, no ha venido, ese hermano, dice en profecía, bueno, yo creo que si el Señor, no ha venido, estos matutinos, alcanzarán toda la tierra, yo creo, porque es una profecía, de parte de Dios, y así se cumple, en el nombre del Señor, Amén. Y si no hay intérprete, calle la iglesia, y hable para sí mismo, y para Dios, así mismo, los profetas, hablen dos o tres, y los demás, juzguen, gloria al Señor, muy importante, considero que esto es parte, de la doctrina, que quería el apóstol Pablo, enseñarle, en los versículos, que anteceden, el apóstol Pablo, él aclaraba, él decía, yo hablo, más lengua que todos ustedes, pero más sin embargo, o los idiomas, que él conocía, pero él decía, que prefería hablar, cinco palabras, con entendimiento, con sabiduría, que diez mil, con lenguas extrañas, o en otros idiomas, hay que hablar, con el entendimiento, y hay que hablar, con la sabiduría, que Dios nos ha dado, es muy importante, la manifestación, de hecho, es algo profético, lo registra el libro de Joel, dice que en estos últimos tiempos, el Espíritu de Dios, se derramará sobre toda carne, hablaremos en lengua, veremos visiones, toda esta serie de cosas, pero tenemos que tener en cuenta, que al Dios, que nosotros servimos, es un Dios de orden, y si Dios, es un Dios de orden, nosotros debemos de seguir, ese mismo patrón, ese mismo orden, aquí está diciendo, que si las personas, en la iglesia, y esa manifestación, del Espíritu de Dios, y están hablando en lengua, pero no hay ningún intérprete, por favor, calle, o hable para sí mismo, y para Dios, esto suele suceder mucho, cuando hay el derramamiento, del Espíritu de Dios, en las escuelas dominicales, cultos de milagros, campaña, y siempre la persona, que está dirigiendo, después que hay esta manifestación, tenemos que continuar, con el servicio, porque hay que administrar, la palabra de Dios, hay que orar, por los enfermos, hay que seguir, con la parte del protocolo, de lo que corresponde, el servicio, entonces siempre, queda un hermano, queda un hermano, desbaratado ahí, hablando en lengua, y dele, y dele, pero si no hay un intérprete, hermano, por el amor de Dios, aquí nos está diciendo, la Biblia, que mejor calle, si no hay ninguna interpretación, si no es algo, que Dios no quiera decir, para la iglesia, para alguien específico, calle, en el nombre del Señor, porque aquí lo dice, específicamente, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo, y para Dios, medite, a ver si es que Dios, está tratando con usted, es algo que Dios, le está dando a entender, y si Dios, le da la interpretación a usted, usted pedirá el tiempo, a su pastor, y dirá, pastor, el Espíritu de Dios, me dio la interpretación, y el Espíritu Santo, quiere decir esto a la iglesia, pero no es que usted, va a ser el protagonista, y usted va a ser el centro de atracción, porque usted habla en lengua, si usted lo hace, Dios lo bendiga, yo en oportunidades, cuando el Espíritu de Dios, quiere así como él quiere, y tomarme en lengua, pero uno, inmediatamente, el Espíritu de Dios, te da la interpretación, y tú dices, hermano, está sucediendo esto, esta palabra es para la iglesia, pero no es emocionalismo, o por querer, demostrar que hay más unción, cuando se habla en lengua, yo considero que no es así, y el verso 29, dice así mismo, los profetas, hablen dos o tres, y los demás juzguen, no podemos todos al mismo tiempo, hermano, en los versículos, que el pastor decía, el pastor puerta, cuando comenzó esta enseñanza, dice, imagínese si toda la iglesia, se reúne en un lugar, a hablar en lengua, van a decir que definitivamente, estamos locos todos, estamos, por si nos llaman locos, nos llaman grillos, saltamontes, y tantas cosas, imagínese si todas las iglesias, las 47 misiones que hay en Guanare, y se vienen las demás iglesias pentecostales, y nos reunimos aquí, en este escenario tan hermoso, que Dios nos ha dado, y comenzamos a hablar en lengua, la gente no definitivamente, estamos locos, ahora si es verdad, yo me voy, y entra el alcalde, o entra el gobernador, porque quería venir a escuchar, una palabra de Dios, no me voy a ir peor, que como me vine, entonces hermano, yo creo que la iglesia de Dios, tiene que aprender, a tener doctrina, y orden, y eso es lo que nos caracteriza, porque somos imagen, y semejanza de nuestro Dios, así que no se intimide, no estamos prohibiendo, que usted hable en lengua, manifieste, sea que esas manifestaciones, gloria a Dios por eso, pero todo decentemente, y con orden, como dice la sagrada escritura, que Dios le bendiga, hemos llegado al final del camino, pero no podemos despedirnos, como las hojas secas, arrastradas por el viento, como los barrancos, y ti plum, se desplomó, no, tenemos que arreglar, nuestro equipaje, arreglar el pasaporte, para viajar a la patria celestial, este es el momento, en que vamos a entregarnos, al Señor, todos, yo también con ustedes, vamos a reconocer, delante de Dios, que somos pecadores, y es que la Biblia dice, que el que esconde, sus pecados, no prosperará, ah, pero el que los confiesa, y se aparta de ellos, alcanzará, la misericordia, del Señor, yo no soy cura, para que usted me confiese, los pecados, pero yo le voy a confesar, mis pecados al Señor, y usted va a hacer lo mismo, le vamos a pedir al Señor, que nos perdone, aviéntese la mano, sobre el corazón, ah, baje la cabeza, y repite esta oración, conmigo, esta es la oración, de arrepentimiento, para que el Señor, te salve, perdone tus pecados, entre en tu corazón, escriba tu nombre, en el libro, de la vida, mañana, cuando mueras, nos encontraremos, en la patria celestial, agárrense corazón, de piedra, y ahora, diga conmigo, diga, Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, he oído tu palabra, he oído tu palabra, me reconozco, pecador, me reconozco, pecador, sé que Cristo Jesús, soy que Cristo Jesús, vino al mundo, vino al mundo, para salvar a los pecadores, para salvar a los pecadores, de los cuales, yo soy el primero, Jesús nunca pecó, Jesús nunca pecó, no hubo engaño en su boca, no hubo engaño en su boca, pero él murió en la cruz del calvario, para pagar el precio de nuestro pecado, para pagar el precio de nuestro pecado, para lavarnos con su sangre, para lavarnos con su sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, tu palabra dice, tu palabra dice, que tú estás en la puerta de los corazones, que tú estás en la puerta de los corazones, llamando, llamando, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz, y abre la puerta de su corazón, y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, yo entraré a él, yo cenaré con él, yo cenaré con él, y él cenará conmigo, y él cenará conmigo, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, y nadie viene al Padre, Si no por mí, Señor Jesús, bienvenido, entra en mi corazón, quédate en mi corazón, para siempre, lava todos mis pecados, con tu sangre, y escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, yo no quiero perderme, en ese infierno terrible, donde el fuego no se apaga, y el gusano nunca muere, Señor Jesús, yo confieso con mi boca, que tú eres el Mesías, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, a buscar y salvar, lo que se había perdido, tú me has encontrado, y a ti me entrego, desde ahora y para siempre, dame el gozo de la salvación, injértame en la familia de Dios, salva mis parientes, salva mis amigos, recíbeme como tu hijo, yo te recibo como mi padre, desde ahora y para siempre, quédate en mi corazón, quédate en mi corazón, no me dejes nunca, soy tuyo Señor, soy tuyo Señor, para siempre, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, gracias Padre Buenas, gracias Padre, amén. Amén.